Hola chicos, vamos a ver y demostrar este teorema que nos dice dónde buscar y dónde vamos a encontrar las raíces racionales y enteras de un polinomio. Y el teorema dice así, sea PDX un polinomio con coeficientes enteros y sea R un número racional, vamos a tener que si R es una raíz del polinomio y R está simplificado, es decir, el máximo común divisor entre C y D es 1, entonces C, o sea el numerador de mi número racional, divide a el término independiente de mi polinomio y D, el denominador de mi número racional, divide al coeficiente líder del polinomio. Y eso está muy chido porque dice que si quieres buscar las raíces enteras de un polinomio, pues bueno, entonces tendrías que D va a valer 1 y ahora solo tienes que preocuparte por los divisores del coeficiente independiente, del término independiente. Entonces para buscar raíces enteras ya no tienes que buscar en todos los enteros, solo en los números M, tales que M divide a el coeficiente independiente. Y bueno, ahora nos toca hacer la demostración de este teorema. Empezamos por considerarnos un polinomio con coeficientes enteros y un número racional como en las hipótesis del teorema. Supongamos que el número racional C sobre D es una raíz del polinomio PDX. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo evalúo mi polinomio en R, es decir en C sobre D, me da igual a 0. O sea, 0 es igual a esto de aquí y notemos que esto de aquí es justamente mi polinomio PDX evaluado en C sobre D. En vez de poner las X estoy poniendo C sobre D. Y ahora de aquí para acá lo que estoy haciendo es repartir este exponente, repartir los exponentes utilizando que la potencia del cociente es el cociente de las potencias. O sea que estoy utilizando esta fórmula. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar esta ecuación y multiplicarla por D a la N. Entonces voy a obtener esto de aquí. 0 por D a la N me da 0. A a la N por C a la N entre D a la N por D a la N me da A N por C a la N. Y así sucesivamente. Y finalmente vamos a tener que cuando multiplico D a la N por este término, me queda A1, D a la N menos 1 por C y aquí me queda A0 por D a la N. Y ya que obtuve esta ecuación a la que llamé corazoncito, voy a proceder a intentar verificar esta parte. Entonces para ver que C divide al coeficiente independiente, lo que vamos a hacer es restar este término a la ecuación, de manera que esta ecuación se transforma en esta. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es notar que en todos estos términos, en todos los términos del lado izquierdo, aparecen C a alguna potencia, así que la voy a factorizar. Entonces yo ya tengo que este lado de acá menos D a la N por A0 es un múltiplo entero de C, porque todos estos chicos, todos los AIs, las Cs y las Ds son números enteros, por lo tanto toda esta cosita entera, todo lo que está dentro del paréntesis es un entero. Ahora, como yo estoy multiplicando ese entero por C, quiere decir que va de nuevo este número de acá es un múltiplo de C. Y es aquí donde tenemos que recordar que C y D son primos relativos, es decir, su máximo común divisor es el 1. En otras palabras, no tiene ningún divisor en común. Y el hecho de que no tenga ningún divisor en común implica que C y cualquier potencia entera de D tampoco tienen ningún divisor en común. Entonces ya dijimos que C no tiene nada en común con D a la N, por lo tanto, el hecho de que C divida a menos D a la N por A0 implica que de hecho C divide a A0. En este último paso chicos no hice magia, lo que hice fue utilizar el lema de Euclides, aquí se los dejo. Y bueno, entonces ya vimos que C divide al término independiente, lo cual es una de nuestras conclusiones. Nos falta ahora verificar que D, es decir, el denominador del número racional, divide al coeficiente líder, es decir, a A.N. Entonces para ahora demostrar esta parte de aquí, vamos a regresar a la ecuación corazón. Y vamos a restarle este término. Y así obtendremos esta nueva ecuación. Lo que seguirá es que notemos que en cada uno de los términos aparece la D. Así que la vamos a factorizar y luego tenemos que notar que lo que está dentro del paréntesis es un número entero. De lo que se sigue que el número D divide a el producto de menos a N por C a la N. Y otra vez, utilizando que como D y C son primos relativos, es decir, no tienen nada en común, entonces D y C a la N también son primos relativos, es decir, siguen sin tener nada en común. Entonces el hecho de que D divida este producto y sea primos relativo con alguno de los factores, es decir, D y C a la N son primos relativos, implica por el lema de Euclides que, entonces D tiene que dividir a el coeficiente a N. Y listo, ya demostramos esta parte de aquí y también esta parte de aquí utilizando nuestras hipótesis, por lo tanto este teorema ha quedado demostrado. Así que nos ponemos felices y terminamos este video. ¡Nos vemos! Aquí en la vista final del video les dejo la demostración del teorema completo por si le quieren echar un vistazo. Y ahora sí, ¡nos vemos!